Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Hice una mala invasión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso, yo te has tantas cargarás Y ahora resulta muñequito, ahora resulta Madrita, si sientes de mí, tú no eres nada Te compré un carro que ni sabes manejar Me ha parado dos besos con una manzana Yo te vi muchas, tantas de victoria Y es un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Hice una mala invasión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Dices eso, yo te has tantas cargarás Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas